Por segunda vez y en menos de una década se dio un incendio en los apartamentos Timberleaf ubicados en Lakewood, entre la calle 14 y Garrison. La foto que ve en pantalla es de nuestra reportera ciudadana Maricruz Palma, que presenció el incendio. El portavoz de West Metro Fire, Michelle French, comentó que el equipo de bomberos ya estaba en el área cuando notaron que había fuego y humo en los alrededores. Por lo menos 25 personas fueron desalojadas temporalmente, ya que no tenían electricidad en el edificio. La causa del incendio aún está bajo investigación.